Hay una zona que se llama la Estancia La Aurora, en la cual el propietario tiene un contacto con, se le presenta, el Padre Pío. Y ahí le dice, le da todas, precisamente los detalles en dónde debía construir una gruta con la imagen del Padre Pío. Entonces, esa gruta se trae desde Italia y se talla en Italia y se la traslada acá y se la ubica tal cual donde eran las precisiones que le había dado. Y bueno, es un lugar que creo que está muy preciso porque tiene la circulación correcta. Es un lugar donde hay muchísima paz. Uno no puede entrar de repente en las creencias que son muy particulares. Pero para una persona que no tenga creencias religiosas, puede ir a ese lugar y siente una paz que no sé si la encuentra en otro lugar. Es algo sublime y se le transporta en el tiempo porque pierde la noción del tiempo y se queda muy relajado. Se lo han manifestado gente que visitó el hotel, pasajeros. Usted sabe que fui donde usted me contó y la verdad que me quedé sorprendido, me pareció que el tiempo se detenía. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, bueno, hay, digo, muy diversas opiniones y muy diversos relatos, ¿verdad? Hay quienes van también, ahora no se puede visitar, pero antes también teníamos precisamente en la estancia La Aurora, era un lugar donde hay avistamiento de ovnis, según los entendidos. Y entonces tenemos mucho público que viene, o para la parte de Padre Pío o para la parte de los ovnis, ¿no? Que, bueno, quienes entienden del tema dicen que hay fechas específicas en las cuales vienen los pasajeros y se van, sobre todo en las noches, y pasan la noche en el campo, ¿no? Realmente para nosotros es costoso llegar hasta Daimán desde el punto de vista económico, tenemos alguna posibilidad, digamos, es un lugar accesible, un hotel como este, por ejemplo, que tiene características como la que usted daba, que era un hotel importante, ¿no? Nosotros tenemos diversas opciones de habitaciones, tenemos diversas tarifas, tanto de días de semana, de fines de semana, de feriados, tenemos una amplia gama de precios y de opciones. O sea que, y evidentemente sí debe ser accesible porque estamos trabajando con muy buen porcentaje de ocupación. ¿Tiene una página web, un lugar donde la gente que nos está mirando en toda la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe, se pueda comunicar? Cómo no, la página web es www.solardelacuario.com Y el correo electrónico es info arroba solardelacuario.com Invitamos a toda la gente a ver realmente, a conocer este lugar que es fantástico y es otro de los maravillosos espejos turísticos que tiene el Uruguay, así que nos alegramos por habernos encontrado con gente como usted y que además nos cuenta sobre otro hecho, porque usted no solamente habla de su hotel, sino que habla con mucho orgullo de lo que es todo el sector turístico privado que ha hecho una inversión aquí y la verdad que es muy importante. Y yo creo que eso es parte del conjunto, porque nosotros por sí solo podríamos ser un hotel común y corriente, pero la zona es el atractivo del agua termal, el atractivo místico, como le decía, tanto del Padre Pío o de la parte de la estancia La Aurora, y bueno, y acá se nuclea muchísima gente de diversos lugares del mundo en los cuales tienen, o por sus creencias o por sus contactos, vienen, nos visitan, hay encuentros místicos, que es lo que hoy por hoy se está tornando más... ¡Gracias!